Las polémicas prioridades de los Rodríguez Sá. El pasado fin de semana se realizó la primera operación de cambio de sexo en una clínica pública de San Luis. El hospital ofrece los servicios a todos los argentinos y de forma gratuita. Justamente en este punto se instala la controversia. ¿La provincia debe bancar este tipo de operaciones con el dinero de los puntanos? Voy a ser el primer chico trans en la provincia, voy a acceder a la mastectomía. Pablo es un trans masculino, lo conocí en octubre del año pasado y desde allí más o menos programamos la cirugía. Después del anuncio que hizo el gobernador en agosto para empezar a incluir las cirugías de reasignación de sexo acá en el hospital Potrero. Paradójicamente, la medida se tomó en el medio de un fuerte reclamo de parte de los puntanos por las condiciones de salud que ofrece la provincia. Demagogia política. ¡Quiero salud! No puedo parir acá. No puedo ni parir acá. No queremos hotel cinco estrellas. Tweet del gobierno de San Luis. En Merlo, abre el primer hotel cinco estrellas de la provincia. ¿Vos no sabés que no tenemos un hospital digno acá? Lo sé y lo quiero solucionar. Se van a asombrar y las coincidencias van a ser más de las que esperan. Ojalá. Y las últimas van a ser más de las que esperan. Merlo se lo merece. Es sencillo, ¿eh? Mal, te das cuenta. Yo pregunto si es sencillo o no. Con todo el respeto, el argentino no lo puede creer. Sí, a ver. Gobernar es establecer prioridades. Ahora, de la forma que se establecen las prioridades, uno también se da cuenta cómo se gobierna. La verdad me parece un disparate. Pero hablamos recién de remedios oncológicos. No, bueno, sí, por eso, esos no son. Eso sí es prioridades. Pero esto es un disparate a lo que fue la pregunta. Disparate para salir. ¿Por qué se hace esto? Para salir de televisión. A ver si yo ni... No, no, yo coincido con quién es. Gobernar es saber distinguir las prioridades. No sé si es para salir de televisión. Puede ser. Puede ser que haya mucha frivolidad y mucho cholulismo. Tengo entendido que ya hay 20... No tengo nada contra la clínica. Hay 20 pedidos. Me parece perfecto. Lo que digo es prioridades, muchachos, en un país con 33% de pobreza. El otro día lo de Iguacel. ¿Vieron lo de Iguacel? Ah, lo del curso de oratoria. A ver, tenemos ese informe o no. Es un tema simbólico porque no es tanta plata. Pero no importa, son 125 mil pesos. Ponele un número chiquito. Pero es plata nuestra. El tipo agarró 125 lucas y se pagó el coaching. Coaching, oratoria. Y vos decís, por más que sea poca... No, pero hace un punto, Jenny, para. Vos me decís que estamos en Suecia. Claro. Falta solamente eso. Ya no saben qué hacer para... Con los dilembos que hay. Bueno, en la frutilla del postro, el cambio de sexo gratis. Para todos y todas. Bueno, pero pará. Es tan cierto que a todos nos sorprende que esta sea una prioridad como que la ley de género hizo que las operaciones transexuales tengan que estar incluidas en el plan médico obligatorio. No, digo, hay una ley que protege... Después que los Rodríguez hagan un show de esto y una clínica exclusiva para esto, a todos nos indigna. Pero hay una ley y yo celebro que exista esa ley. Pero hay cosas antes. Pero la ley no está en discusión, Gustavo, me parece. Incluso ya se hacen en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires operaciones de cambio de sexo. La Plata, por ejemplo, el hospital creo que es el Gutiérrez, está especializado en ese tema. Sí, Diego. El gobierno de San Luis, bueno, San Luis es una provincia que funciona muy bien, que tiene muchas viviendas, que tiene las mejores autopistas. Digo, no podemos objetar de que la provincia de San Luis está mal. Digo, no es una provincia arruinada y en crisis. Digo, por lo tanto, me parece que las prioridades de San Luis son diferentes tal vez a la del conurbano o la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, perdón. Pero no, no, andan con problemas, Diego. Andan con problemas ahora. Está bien, digo, pueden tener problemas. ¿Le cerró Cerámica San Lorenzo? Digo, yo me preocuparía un poco por la cantidad de gente que se va a la calle. Deben tener problemas. Quiero decir esto porque no... Ahora voy a decir lo otro. Rescatemos que San Luis es una provincia diferente al resto. Dicho esto, la provincia de San Luis nunca se distinguió por establecer prioridades. Cuando todos estamos con la murga de Capilla del Señor de Guayabachú, ellos traen la de Río de Janeiro. Trajeron los carnavales de Río. Cuando todos hablamos del circuito de Buenos Aires para mejorarlo, hacen el circuito de Fórmula 1 en San Luis. Cuando hablamos de un estadio que tiene a Juventud Unida y tiene dos o tres clubes, hacen un estadio para un mundial prácticamente. Y así es todo. En el medio del desierto levantaron un cabildo, un obelico. Digo, es surrealista San Luis. No, pero me refiero a que nunca establecieron prioridades. Es de otro mundo esa provincia. Hacen cosas cuando uno no se explica de qué manera. Siempre fue un gobierno manejado por los hermanos que son exénticos. Desde 1983. Me parece que hay momentos y hay momentos. Yo, como decía recién Gravia, más allá de la ley, que no estén en discusión eso, hay prioridades. Es como decía recién. Pero además los sanluceños, sanluceños, los puntanos, los puntanos se quejan. O sea, no es un tema que nosotros... Sanluceños. Sanluceños. Sanluceños, por favor, señora. Señora, eso para Twitter. ¿Alguien se quiere operar acá mi ley? No, no, yo estoy conmigo. Que de última, tampoco está mal que exista eso. No, no, no. No, claro. Pero por el momento, es un avance, dos pasos, por supuesto. Hablando de prioridades, digo, digamos, hay que entender el país de las prioridades donde estamos, ¿no? O sea, estamos en un país que subsidia el fútbol. Qué buen tema sacaste. A ver, me encantó. Bueno, es un tema... Es para remedios oncológicos, ¿entendés? Bueno, por eso te digo, digamos, la Argentina, digamos, de las prioridades cambiadas, hace años, subsidia el fútbol. Una de las cosas más inentendibles para cualquier persona que mire, digamos, lo que hacen los gobiernos, ¿no? Bueno, ahora se está discutiendo si lo dejamos subsidia o no, pero claramente las prioridades en la Argentina no han estado regidas por la lógica... ¿Untamos tapitas para el Garrahan? ¿Cómo? ¿Untamos tapitas para el Garrahan? Y le perdonamos al padre Macri 70 mil millones de pesos. Bueno, claro. Untemos tapitas que el padre Macri no paga nada. Digamos, las prioridades están... Y hay funcionarios que tiran bolsos con millones de dólares. No, si vamos a comparar y vamos a la tapita, le hemos colocado. Es funcionario que tiran bolsos con millones de dólares. A ver, María, María, María. Parece irónico, o sea, la chicana de todos los funcionarios... No, 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 no por vos, pero por todos los funcionarios kirchneristas que se callaron bien la boca cuando se estaban realizando negociados y no salían y no estaban en la justicia, no salía a hablar ningún funcionario, no pasaba nada, no se judicializaba, no les sacaba el cuero a nadie, nadie hablaba a los medios. No pasaba nada porque no se podía, no podía suceder eso. Pero dicho esto, igual una cosa no es culpa a la otra. O sea, no tenemos por qué seguirnos bancando a los argentinos que se sigan haciendo las cosas mal porque salgan en televisión ahora y de pronto se arrepientan o expliquen lo inexplicable. Y sobre la salud no tengo más palabras que las que ya se dijeron acá. La verdad que es todo muy loco, coincido con lo del fútbol, siempre lo digo. Él me acusa de que no soy futbolera y que por eso no me importa, pero me parece una cosa loquísima que estemos discutiendo si 100.000 millones, 200, 3.000, 2.000 en un país como este. A ver, doctora, sí. Una cosa sobre el caso de Iguacel, es distinto porque Iguacel lo que hizo fue... ¿Para qué lo tenemos? Lo tenemos, para, para. Ah, entonces, sobre esto, presupuesto participativo. ¿Quieren fijar prioridades? Denle la posibilidad a la gente, a la ciudadanía, de que participe, como se hace en San Pablo, como se hace en pequeñas localidades, en los que la propia ciudadanía decide en qué se va a aplicar el presupuesto. ¿Referéndum? Si los convences... Es un referéndum. Se pueden hacer pequeñas, digamos, cuando más bajás y haces más micro en una localidad pequeña, la gente puede deliberar y en asambleas públicas decidir en qué se va a gastar su plata. Y a mí me parece que esto es muy democrático y haría que nosotros establezcamos la prioridad. Vamos a ver en qué se gasta nuestra plata. ¿En qué se gasta nuestra plata? A ver, mirá. Escándalo en Vialidad Nacional. El organismo destinó fondos del Estado para pagarle a Javier Iguazel clases de oratoria. Son cinco facturas personales a nombre de Javier Iguazel, administrador de Vialidad Nacional. Son en total 125.000 pesos en función de capacitación personal para su máximo funcionario. Infobae. Se critica a este gobierno que no sabemos comunicar, pero estos cursos, que no fueron solo para Iguazel, intentan dotar de conocimientos para la comunicación interna y externa a esta secretaría. Dijo a Infobae Lucas Logaldo, uno de los voceros de Iguazel. Pero las facturas señalan que se trata de cursos personales de Iguazel. Sí, ese fue un error de administración. Sin embargo, esos cursos fueron tomados por 30 directores del área. ¿Podemos acceder a algún listado de quiénes tomaron los cursos con Iguazel? Es información confidencial. Fueron autorizados. Esto en el contexto de una política de austeridad y de ajuste llevada adelante por la Dirección Nacional de Vialidad. Un bochorno. No es un bochorno. Absolutamente bochornoso. Los argentinos. ¿Tenemos que pagar la capacitación de los políticos? Es genial, es genial. Por favor, un minuto. Con Cecilia Maresca. A ver, un minuto, chico. Cecilia Maresca era la encargada de coachear a Iguazel. De enseñarle. Actriz. Bueno, igual... La culpa de ella, igual. Es casi todos lo han hecho a esto. Esto se sabe y le hace escandalos. La verdad que es una perretada. Te hago, usá la plata de tu bolsillo. ¿Por qué yo le tengo que pagar? ¿Por qué el Estado, que somos nosotros, le tenemos que pagar a que aprenda a hablar o a hacer coaching para salir en tu profesión? A ver, Rená, si usted está coacheado. A no laburar. ¿Cómo le va? No, acá tú casi, pero no le cobraron nada. Lo que hice es pagar en mi bolsillo. ¿Con quién? No, no, no voy a decir con quién. Le robaron la plata. No, hice teatro para sacar... ¿Qué teatro? Es una técnica. ¿Usted, Lipovetsky? Con una muy buena actriz. Por favor. Que no la voy a nombrar. Yo en su momento, también de mi bolsillo, por supuesto, un poco el tema de la adicción y no hablar tan rápido. Sigo siéndolo, no aprendí mucho, pero bueno, poco eso. Eso fue un tiempo, pero también lo pagué de mi bolsillo. Es un curso acelerado. Venera Intratable es un curso acelerado de coach. De todos modos, lo que a mí me parece una contradicción espantosa realmente es que la semana pasada el ministro de Modernización anunciaba que van a hacer una reducción de la planta de empleados públicos, que van a pedir que todos los empleados públicos se capaciten, que entren por concurso, que hay que reducir los gastos. Bueno, pero entonces, a ver, señores, ¿cambiemos o continuemos? Cursos de seis días. Está Javier Lanari. Chicos, cuando hablo yo, si callan la voz. Sí, un minuto. Pero este invitado. No, me parece muy bien que se arenasa el Lipovetsky y se lo pagaron de su bolsillo. Me parece bien, perfecto. Ahora que Iguacel usa recursos del Estado para pagarse un curso que encima lo factura él en una cuestión dudosa, me parece lamentable, en un contexto en el cual el gobierno está tratando de dar un mensaje de austeridad. Entonces va en contra de esa línea, ¿no? Que el mismo gobierno quiere bajar. Andrés Boca la coachaba a Cristina, a CFK, decían, ¿no? Eso dicen. Es un mito, sí. Decían eso, la verdad no sé. A ver que él le pagaba. Seguro le pagaba a Cristina. Muy difícil coachar a Cristina. Usted se coachó a Ginejo, Andrés. Sí, mi mamá. ¿Sí? Mi mamá. Con el cual va a pasar. No, ya. Nene, no te entiendo nada cuando habla. No lo puede corregir. La asociación de magistrados, cuando cambió el procedimiento y empezaron los juicios orales, hacía cursos de oratoria, de cómo manejarse, pero eran institucionales. Era la asociación de magistrados con los recursos que tiene y que provienen de los aportes que hacen los jueces. ¿Pero sabe cuál es el problema? Un minuto. Mientras sea con la de ellos... Claro. Quedó esa. Por eso, no quise interrumpirlo a Johnny cuando dijo la del Estado que es la de todos. No. La del Estado es otra cosa. La nuestra es la nuestra. Cuando digo la nuestra es la del pueblo. Esa es... Por esa tienen que vigilar, en lo judicial, los vizcales. Vamos a ver si está couchado o no está couchado. El regreso de Hannibal. Ahí lo tienen. Ese no. Miren quién murió. Hannibal Fernández. El regreso. El dirigente kirchnerista estuvo ayunando y afilando sus colmillos. Volvió más hambriento que nunca y le tiró tarascones a todo lo que le sirvieron en la mesa. Solo le importa que sea carne política. Yo no tengo ninguna duda que el gobierno este no tiene como vocación resolver los problemas de los pibes en cualquier lugar de nuestro país. Sobre todo de pueblos originarios. Masa no es el peronismo. Debo reconocer que construyó un espacio. Entonces su espacio hace lo que se le antoja. Pero ese espacio no es peronista. Me parece que estamos asistiendo a una situación de una degradación de la democracia importantísima. Nosotros dejamos la ojota, como se llama en términos técnicos, como se dice en términos técnicos, las escuchas, en cabeza del Ministerio Público, no hubo ninguna filtración. Alguien va a tener que pagar la vuelta en bote porque alguien de ellos fue el responsable de que saliera una cosa de esta característica. Pero te doy otro dato. No solamente eso es una porquería, sino que hay cosas que son evitadas. No te olvides que el presidente asumió procesado por una escuchada de esta característica. Macri manda a escuchar a Cristina. Yo no tengo duda que Macri está en... O Macri a través de su gente está mirándolo, está escuchando lo que está pasando en este tema. Ahora podría ir preso Perrini y dieron la detención. Bueno, yo estoy convencido que esto no va a suceder, es un nivel de desquicio superlativo. Que la hagan venir a Cristina a 2.500 kilómetros para que le tomen las huellas digitales con tinta y después le digan que encima salieron mal. Es burlarse. Las invenciones que las he hecho hasta este momento son tan burdas. Lo de Otesur, lo de los sauces, lo de el dólar futuro, es poco serio. Todas estas chanchadas que sabemos que se hacen, pero va a terminar como tiene que terminar y nada. Bueno, yo no diría que son causas tan divianas, ¿no? Hay que reconocer que en lo que sí tiene razón es en el papelón de que le hayan venido, hecho venir a Cristina a tomar la huella digital, que lo hayan perdido. Todo lo que ella relató en esa cosa de youtuber que hizo. Y todo lo demás, bueno, es un clásico de Aníbal, ¿no? O sea, subestimar cualquier causa como si no hubiese pruebas, como si no hubiese un procedimiento, como si no hubiese una instrucción, como si no hubiésemos visto los papeles, como si no existiesen los contratos, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Negar, negar hasta la muerte, hasta el hartazgo. Es como una técnica que tiene. Me parece que ya todos los argentinos sabemos las cosas que son infladas y las cosas que efectivamente se están investigando. Siempre insisto con lo mismo. ¿Cuándo nos vamos a enterar el final del proceso judicial y de la investigación, no? A ver, Diego, ¿cuándo? Bueno, escuchar a Daniel Fernández siempre es una experiencia interesante, ¿no? Lo real es que hay que ver la trascendencia que tienen los dichos de él en un determinado momento. Yo creo que hoy por hoy no tienen demasiada trascendencia, ¿no? Es un discurso... ¿Te parece que es una persona que no tiene poder? No, me parece que, digamos, que a Daniel Fernández diga, digamos, meta en un mismo balde todos estos, por ejemplo, estos procesos de numeró, digamos, para mí resta, digamos. No es un personaje que hoy tenga trascendencia en una determinada cantidad de gente que está buscando que se hartó de ese discurso, ¿no? Y que no te olvides que es uno de los grandes, una de las grandes, digamos, perdedores, por decirlo de una manera, de la última elección, ¿no? Entonces, no me parece que ese discurso hoy tenga trascendencia. Lo tenía así cuando tenía poder directo sobre una cantidad de variables que influenciaban sobre esos procesos. Pero hoy me parece que es una caricatura del mismo que construye muy pacientemente y artesanalmente cada vez que tiene, pero no le veo demasiada trascendencia. Ahora, pero Aníbal mete todo en la misma bolsa y niega absolutamente todo. Bueno, pero es lo que él hizo siempre, digamos. No es que te encontrás con una originalidad en ese discurso. Pero ¿cómo va a llamar chanchada la chanchada? Coincido contigo que, Aníbal, a ver, recién ahora lo reconoce como piantabotos. Es muy curioso, como en el momento más importante, que era la elección por la provincia de Buenos Aires, no se daban cuenta que era un mal candidato cuando muchos sí nos dábamos cuenta. Pero bueno, el peronismo no se dio cuenta y hoy no lo quieren ser acá. Con lo cual, sí, efectivamente, ha perdido mucho poder. Pero para qué te quería hacer una pregunta, porque hoy escuchaba esta discusión en la radio. Si Cambiemos quiere, de alguna manera, frenar todas las causas que no sean tan rápidas porque la quiere a Cristina compitiendo en las elecciones. No tengo duda. El otro día lo decía Fernández, decías que el gobierno le prende una vela a Cristina para que sea candidata, pero es una cuestión de matemática pura. Para frenar a los jueces en este país no hace falta demasiada ciencia, ¿no? No, pero lo que digo es que Cristina en la cancha divide al peronismo y además la lógica de confrontación, de polarización, le sirve muchísimo al gobierno de Macri. Lo que digo es, también subestimó mucho la causa Pérez Corradi, el señor Aníbal Fernández diciendo, no, Pérez Corradi no es nada. Y hoy, Carlos Breutmann, el abogado de Pérez Corradi, dijo algo tremendo. Dijo exactamente, la SIDE ayudó a Pérez Corradi a escapar del país por la triple frontera. Fueron miembros de la SIDE los que le dieron un DNI, contactos, y le dijeron por dónde tenía que salir y cuál era la puerta migratoria. O sea, tendríamos dos grandes problemas. Lo ayudaron a irse y cuando Parrilli, según la justicia, tenía la información, no lo fueron a buscar. Una maravilla, ¿no? ¿Cómo van a llamar chanchadas a todas las causas judiciales? Justamente hoy, cuando se conoció que el doctor Casanelo y el fiscal Marijuán consideraron ya aprobada la primera etapa de instrucción respecto de la ruta del dinero K para pensar en la elevación de esa causa juicioral. Es decir, la Rosadita, ¿se acuerdan? SGI, el dinero que salía a través de la financiera, el Betis Service Group, cómo reingresaba la Argentina a través de la compra de bonos del Estado. Esa ruta, ese circuito del dinero ilegal está probado. Entonces, decir que todo es una chanchada con ese siempre lenguaje SOES, es una manera realmente de tomarnos el pelo a los argentinos. Más allá de que políticamente Macri, por supuesto que quiere a Cristina compitiendo, porque además de dividir al peronismo, le quita chances al Frente Renovador y polariza la elección, no hace falta relentar demasiado las causas porque igualmente los tiempos de la justicia le permiten a Cristina competir. Les quiero hacer una pregunta a todos por algo que recién planteaste vos, Santiago. Vos escuchaste en la radio que periodistas seguramente analizaban que el macrismo... No, en todo el tiempo, acá también lo he escuchado. Está bien, partimos a lógica. Hablo de que es un discurso que está instalado. Perfecto. Una discusión. Yo voy a preguntar lo siguiente, entonces que al macrismo le convendría que las causas se vayan manejando a otro ritmo, que paren un poco, que no avancen tanto. Jonathan dijo que no tiene duda de que eso sucede y es así. No, no dije eso, dije que... No, no dije eso, no póngase en mi boca... No, yo no tengo dudas de que... Dije, no tengo dudas que al gobierno le conviene que Cristina sea candidata. De ahí a que haya interferencia en la justicia, lo veremos. Eso me pregunto yo. ¿Ustedes creen, entonces, que el macrismo tiene el poder de que las causas bajen el ritmo, la velocidad de las cuales avanzan? Porque como puede detener el ritmo, también puede acelerar y puede instalar causas. Bueno, pero también... Me pregunto esto con Milagro Sala, me pregunto esto con... No, instalar, para, para, digo. El gobierno interfiere en las causas. Instalar causas. Una cosa es que vaya más rápido, más lento. Y otra cosa son los hechos y la velocidad de los mismos. Yo puedo aceptar que los operadores judiciales, tanto el gobierno de Cristina como de Macri, existen. Ahora, ralentar una causa o acelerarla a través de, perdón, a través de la presión a los jueces no es ninguna novedad respecto a las injerencias del Ejecutivo sobre comodropía. Ahora, otra cosa es discutir la objetividad de los hechos. Más lento, más tarde o más temprano, acá se probó que hubo una matriz de corrupción. Pero vos coincidís que el gobierno puede detener o puede acelerar las causas. No importa. Evidentemente no puede detenerse los procesos de su contra. Evidentemente no puede detener los procesos de su contra. Eso está mal. Pero en principio no es lo mismo que inventarle cuentas en el exterior a Oliveira cuando no la tenía. No es lo mismo que inventar una relación de narcotráfico con de Narváez cuando no tenía. Son cosas diferentes. Yendo a Aníbal Fernández, la verdad tenemos que seguir escuchando a alguien que nos mentía en la cara, que nos decía que teníamos menos pobres que Alemania, que la inseguridad era una sensación. Y ¿sabés qué es lo que más me llama la atención? Que nos decía que Anthony Wilson nunca estuvo en la Casa Rosada, un narcotraficante que trajo 800 mil dólares y estuvo en la Casa Rosada. A mí lo que más me sorprende es que alguien que nos mentía tan descaradamente en la cara haya sacado casi el 35% en la elección para gobernador. Entonces hay que hacer un análisis también de qué es lo que nos pasa a nosotros como sociedad. ¿Cómo puede ser que hayamos tenido una persona que nos mentía en la cara? Pero es parte del pasado, perdió, no es más gobernador. A mí me preocupa si el macrismo interfiere a justos. No lo fue nunca. No, que no fue nunca. No, no es más. Y además... No, que no es más gobierno. Estamos analizando lo que... Está, perdió. No, no fue gobernador. No, no, no fue nunca gobernador. Por eso mismo. Y además te voy a decir una cosita clarita. Clarita te la voy a decir. Aníbal Fernández es un cínic que adapta sus versiones según los escenarios. Y habrá muchos escenarios para hablar. Ah, vos teniste un enfrentamiento con él en Twitter, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. Por eso no me acordaba así. No, no, pero la idea es esta. Todavía tiene que explicar, el que se da del primer peronista, ¿sí? Lo acaba de decir. Tiene que explicar por qué un día dijo que la marcha peronista había que metérsela en el culo. ¿Me lo podés contestar vos? No, no, te pregunto. ¿Por qué? Por eso, pará. ¿Por eso pelearon con Aníbal Fernández? No, no, no fue por eso. Te explico lo de Costec y Santillán. No, no, claro, no. Y otra pregunta le agregaría. ¿Por qué Aníbal Fernández no se hace cargo de haberle ocasionado al peronismo la peor derrota electoral en la producción de vota? Es que eso ya lo vamos a contar. Que nadie se hace cargo de la derrota. A ver, en primer lugar, si un juez recibe presiones de algún funcionario del gobierno que sea, ese juez tiene que denunciar al funcionario. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina con muchos jueces? No, no pasa nada. Que se callen la boca. Se ríe la doctora. No, pero... ¿Qué? No se hace. No tomemos a la gente de Sonsa. No, 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 no. No estamos a la gente de Sonsa, pero debería actuar así. A los jueces, pero digo, a los funcionarios... Los jueces tienen muchos que esconder en este país. Correcto. Ahí está. Esa era mi... La segunda parte de mi ironía era esa. Bueno, eso es lo que yo dije. Ojo, igual a los funcionarios no solo los aprietan con carpetazos verdaderos porque tienen cosas que esconder. Acá hubo un fiscal de la nación que acusó que le secuestraron los hijos mientras él tenía que adoptar un dictamen. Exacto. Exacto. Entonces digo, guarda, ¿no? No es tan fácil como voy a ir a denunciar. Nisman murió. Hay que ver. No, recuerda. Sí, por favor, a ver, ¿quién es? Guarda. ¿Alguien para decir de Aníbal? ¿Cómo le te relacionan con él? Primero que no... Eso que dijo acá, compañero, yo no soy proctólogo, así que no puedo. No puedo contestar. Aníbal es Aníbal. Y esté en la buena o en la mala, sigue diciendo lo que piensa. En ese sentido, creo que no es distinto a lo que era antes. ¿Le ve futuro político? No, no lo sé. ¿Quiere ser candidato? Él y la sociedad. ¿Quiere ser candidato? Él quiere ser candidato a diputado. Es un peleador, lo es, siempre lo fue. Gracias, Gino, por estar con nosotros. Sí, por favor. Quería enfatizar o resaltar algo que dijo Débora. Aníbal hace un mezcladito, como si todo fuera lo mismo. Y no todo es lo mismo. Cualquiera de nosotros sabe que hay causas que son diferentes. Y acá, hasta el hartazgo, dijimos que la causa de los sauces, cuando recién empezaba, ya pintaba para tener un final como el que estamos viendo. Un proceso que está evolucionando. Alberto, pero yo te quiero proponer, de buena manera, preguntar esto. Yo desde hace mucho tiempo, muchos años que escucho las barbaridades más grandes sobre Aníbal Fernández. Digo, ¿qué ha pasado de la justicia? ¿Dónde está? ¿Qué han investigado? ¿Qué ha sucedido? Porque uno ha escuchado a Aníbal Fernández todo. Mira, yo he sido compañero de gabinete de él, lo conozco. Hemos compartido el mismo gabinete en el gobierno de Dualde. Es una persona que tiene una habilidad muy particular para hacer política. Yo no lo, de ninguna manera, lo... Bueno, pero por eso no te disculpan. No, pero... Por ser hábil. Bueno, tiene la habilidad que no le sirvió para ser gobernador. ¿Usted recuerda las denuncias de Carrió? Sí. La Federina. Claro, causas tremendas. A mí me parece, yo no coincido, que Aníbal no tenga poder, digamos, ¿no? Actualmente. Porque mientras exista un poder para institucional que, de alguna manera, incide en la política argentina, Aníbal va a seguir teniendo poder. ¿Qué es el poder para institucional? Un poder por fuera de la ley, digamos, ¿no? ¿O quién? ¿Como cuáles? ¿Barra, por ejemplo? Sí, sí, muchas cosas que se hacen por fuera de la ley, Aníbal es un genio en eso. Y la otra cuestión que a mí me parece, ¿por qué niega todo? Aníbal tiene la psicología del bajo mundo, es decir, se ha desarrollado ahí con los barras graves, y esa psicología del delincuente que nunca acepta, aunque el juez le esté probando, de que eso existe, el hecho existe, él dice que no, por las dudas, porque tiene una chance. Yo sé lo que diga él, pero ¿qué ha pasado en todos estos años con la justicia de Aníbal Fernández? Porque se lo ha acusado de todo. Bueno, ¿qué me sirve? Es un dato que estaba buscando, que publicamos en el portal. Los jueces de Comodoro P aumentaron en promedio un 1677% su patrimonio en los últimos 10 años. Hay un camarista, ya sabemos todos, que está denunciado por enriquecimiento ilícito. Nada, es un dato, no más que capaz, que nos ayuda a entender un poco por qué a veces... ¿Y qué pasa? Bueno, la cosa... Aníbal, Santiago Aníbal. Aníbal, no es un político no más convalidando, siempre estuvo vinculado a las áreas de seguridad, por ejemplo. Siempre se dijo que él tenía un muy buen manejo de todas las fuerzas de seguridad, entre ellos la policía, por lo cual, mismo dentro del gabinete, era un hombre, llámalo, respetado, ¿vale? Siempre fue cierto. Temido. Temido, más que respetado. O sea, es un hombre que tiene contactos, por más que uno pueda pensar que políticamente no va a sacar ni un voto, o podría sacar... No, pero ojo, porque si entran una lista de diputados, entran 10, suponte que el kirchnerismo logre meter 10 diputados en la próxima elección, en la elección en la provincia, por ejemplo, puede estar perfectamente Aníbal Fernández, integrando esa lómina y el año que viene estar en nuestro parlamento. Bueno, pero con más razón, Santiago, me pregunto a Santiago, con más razón, la justicia le debe una respuesta a la gente, y al propio Aníbal Fernández, sobre si tuvo responsabilidad o no, en hacer entrar la efedrina, a través del RENAR, haciéndola pasar como polvo. Bueno, pero la denuncia se ha hecho, periodísticamente. Por eso digo, por eso digo, como falta que la jueza, Servine Cubría, o los otros jueces se pongan las pelas. Pero, claro, la falta de mérito a... No, eso para Pérez Corradi. Para Pérez Corradi. Para Pérez Corradi, pero lo que digo es... Bueno, espero porque tengo un informe que quiero ver, que es buenísimo, porque acá entran mucho. Es como una ensala de fruta, una macedonia esto. La murga de los políticos. Se ve en el carnaval, prepara el pomo. Mirá. Carnaval en toda la vida, y una noche juntos... La murga de los políticos. En el mes del carnaval, los dirigentes preparan los bombos y los platillos, practican los bailes y se prueban los trajes de candidatos para la próxima elección. Claro que también, guardan algunos potes de espuma y algunas bombitas de agua por si se cruzan a sus contrincantes en la calle. El equipo que está gobernando, digamos, son los directos beneficiarios de la posibilidad de que Cristina Kirchner siga siendo una alternativa electoral en la Argentina. Ellos insisten, persisten en esta actitud, que es que no tienen un espíritu muy claro de combate a la corrupción en esos términos. Yo no pacto con la impunidad de nadie, ni de Scioli ni de nadie. Yo no construí mi vínculo con la gente, ni mi trabajo, en función de la denuncia. La denuncia es una responsabilidad que tengo como funcionaria, y la tengo que hacer siempre. No es el tiempo de definir candidaturas, no se trata de si yo la quiero o no la quiero acargar en la provincia, se trata de que este no es el momento de cambiemos, de definir candidaturas. Quiero agradecer al señor gobernador de la provincia por cómo nos ha recibido, todo lo que convoque para mejorar, para cualificar y para desarrollar la Patagonia, me va a tener presente. Fundamentalmente lo que más nos importa, y creo que en esto hemos coincidido, es que tenemos que generar trabajo, y que las diferencias políticas que existan no sean la obstrucción para el desarrollo. Me gustaría que Cristina vuelva a ser candidata si decide volver a pelear la presidencia. ¿En 2019? No. Que así como respeto a aquellos que consideran que Cristina puede ser candidata, también respeto a los que dicen que no puede ser candidata. Muchas veces escucho decir, bueno, pero está terminada, su suerte está echada, yo no estoy tan convencido de eso. Cristina Fernández va a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en octubre, y las encuestas la dan ganadora, Cristina Fernández. Una violencia Che, una violencia, estaba hablando, me sacan el aire Un nivel Bueno, para todos los gustos Así están nuestros políticos en campaña Vamos a separar el caso De lo que está pasando con la gobernación De Alicia K Su provincia Destrozada Alicia Kirchner tiene la provincia Con un déficit fiscal altísimo Entonces lo que tuvo que hacer es ir a pedirle A Mauricio Macri Que afloje Por eso la viste en una postura totalmente distinta A la del año pasado Cuando eran las reuniones grandes de gobernadores La única que faltaba siempre Era para diferenciarse Mirá, yo me di el otro día Una encuesta de Ricardo Rubier Ya sabes Desconfió mucho, después del fenómeno Trump La última vez las encuestadoras No le pegaron Yo si querés te la leo Pero te aviso que A mí me cuesta creerlo Ricardo Rubier habla ¿Por qué está arriba Angatelli? De acuerdo a los números que den, creen o no creen No, 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 yo nunca creí Acá la que inventó eso fue un placer No le saques el derecho Porque ella lo dijo antes de las elecciones No lo dijo ahora Ni el Brexit Ni el proceso de pase en Colombia El problema es la Argentina Muchachos Vamos a decir algo Erraro mucho Tampoco es que no hay que prestar atención Si vos salís en la casa Si vos querés prestar atención 500 personas Ganó Scioli Ganó Scioli No pasa por la cucaracha No, a los periodistas Que es la primicia El dato caliente No, pará Pero no, no, no Cualquier cosa no tenés No fue casi No, la encuesta de Rubier Le da Es un clásico Sin Cristina candidata Randazzo Domínguez I Con 30,6% Más hasta el viser 26,9% Carrió Ritondo 21,8% Es raro porque Nunca hablaron de la fórmula Carrió Ritondo ¿Cómo podría dar una proyección Con Randazzo Que todavía no dijo No sé ni dónde está Por eso te digo Que a mí me parece difícil Para hacer un punto ¿Por qué Randazzo sigue escondido Hasta el día de hoy? ¿Vos sabés algo? Porque le conviene Porque él me parece Que es un tipo muy vivo Muy vivo se fue Con un capital político Importante ¿Por qué cumplió? Sí, cumplió En cierto punto ¿No? En cierto punto Cuando uno mira Las cosas que hizo En general fue más cosmético Que efectivo O sea, fue muy efectivo En la cosmética Digámoslo así ¿No? Pero hay muchas cosas Que tienen algunas Todavía desprolijidades Importantes Pero se fue Con un capital político Y digamos Y claramente Puede ser uno de los árbitros Del peronismo En la provincia de Buenos Aires ¿Y qué son los candidatos De Cambiemos, Toti? No, eso se va a definir Seguramente En marzo ¿Carrío con quién? ¿Carrío en Ciudad? No, Carrió Hay que ver en dónde Si en Provincia o en Ciudad Todavía no está definido ¿No está? ¿Le gustaría que Carrió juegue dónde? Vaya por qué No, a mí me gustaría Que juegue en la provincia de Buenos Aires Y está Bueno, se ha trasladado ahí Así que bueno Pero seguramente Carrió nunca definió Por donde más le convenía Sino donde más lo necesitaba ¿Dónde está Carrió, Toti? ¿Dónde está? ¿Dónde está Carrió? No tengo ni idea No la veo seguida A ver, mi ley La verdad ¿Qué querés que te diga? No, del tema de... Vos sos un tipo de los números Este año vamos a volver A la zona de los argentinos ¿Crees que se va a votar por el bolsillo? ¿Y si es así? No, yo creo que... El gobierno tiene chance de... Yo creo que siempre La gente vota Siempre Con el bolsillo Coincido O sea, y no por nada Están los trabajos De ciclo electoral Y que están fuertemente amparados Con la evidencia empírica Tanto en el mundo Como en Argentina Y te diría Mira, si el gobierno Va a depender de la economía Va a tener una buena noticia Y una mala ¿Cuál es la buena? La buena noticia Es que la tasa de inflación Sigue bajando Hoy, por ejemplo Se conoció la inflación Del mes de enero Fue 1,3% Pero hay que tener en cuenta Que el mes de enero Tiene mucha estacionalidad Cuando vos limpias La estacionalidad Te da 0,8% Y eso anualizado Da 10 Recordemos que la meta Del Banco Central Es 12 y 17 ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno En lo que tiene que ver Con el combate Con la inflación Está acertando Es decir Merito de Federico Sturzener Vamos a A la otra parte No, porque siempre Me lo critican Pero digo Los hechos Están hablando por sí mismos El otro tema es Yo no creo Que se logre Una expansión Del nivel de actividad Que el gobierno Espera del 3 y medio Básicamente ¿Por qué? Porque vos Para lograr eso Entre puntas Entre enero y diciembre Tenés que crecer 9% Me parece que Es poco factible Es más Si replicaras El escenario Que hubo En el año 2009 Con la tasa De interés En el mundo En el piso Con Digamos Los términos De intercambio Volando Creceríamos Nada más que 2,8% Y eso El mundo No lo tenemos Hoy Con lo cual Creo que va a ser Un número Más parecido Al del Fondo Monetario Y para que Se empiece A sentar Sentir Pero Poquito La economía Tiene que crecer Arriba de 3,5 Arriba de 4 Y no lo vamos A lograr Y va además A ser Miserable En materia De creación De empleo Esta recuperación Vamos al Siguiente tema Patagonia Rebelde Intentaron agredir Al presidente Macri En el sur Mirá La Patagonia Rebelde Disturbios Disturbios Y detenciones En el medio De la visita De Mauricio Macri A Río Negro El presidente Estaba reunido Con varios mandatarios Del sur Para anunciar El proyecto Patagonia Cuando algunos Manifestantes Intentaron superar Las vallas De seguridad Un hecho más Que se suma A una larga lista Que tuvo que sufrir Macri En su visita A diferentes provincias Tensión social Sin freno En el sur Del país Estuvieron A un gremialista Después de haber Tomado Muchísimas Medidas De seguridad En toda la zona Teniendo en cuenta Que llegaba El presidente Fueron dos Los detenidos Cerca de la residencia De los gobernadores Que era donde estaba reunido Mauricio Macri Con los otros mandatarios Y había un vallado Policial Forcejearon Representantes de Ate Integrantes de Ate UOCRA Y otros sindicatos Forcejearon Para superar El vallado policial Hubo algunos Que intentaron entrar Superando ese vallado Y la policía Detuvo a uno Terminarías intolerantes Que bueno No entienden Que hoy en la Argentina Uno se puede expresar Libremente Que nunca hay excusas Pero hoy menos que nunca Para estas manifestaciones Violentas Y vean Como quedó La camioneta En la que viajaba Mauricio Macri El escrache Lo reconoció Ate El titular de Ate Neuquén Carlos Quintri Queo Somos los que Nos manifestamos En contra Del presidente Porque no compartimos La política de ajuste O no de los pedazos Tampoco nada Dice el comunicado oficial De las balas de goma Que la policía federal Al mando De la custodia Del presidente Repelió Contra los Contra los compañeros La violencia institucional Simbólica Ideológica Como quieran llamarlo Pero hoy llegó A un plano físico Porque hubo incidentes Con gritos Abucheos Y dicen que piedrazos Contra el auto De Macri No hay una suerte De subestimación Del tema De la seguridad Si Lo hay Lo hay Es verdad Es verdad Que yo soy parte Responsable De exponerme Porque para mi Es un valor Estar en contacto Con los argentinos Para mi Yo lo necesito Finalmente Macri Llegó en medio De un inusual Dispositivo de seguridad Pero de repente Hizo detener La camioneta Y bajó a saludar No todas Fueron sonrisas Una mujer Lo empujó Violentamente Y allí Terminó la aventura De saludar A los vecinos Ahora Hay hechos Que se van repitiendo No es preocupante Bueno Esto fue protagonizado Otra vez Por la gente De ATE Lo que si es preocupante El presidente Decía ahí En una entrevista Que él Era responsable Quizá por subestimar El tema De su seguridad Personal Porque creía Que era un valor Muy importante El contacto Con la gente Pero hay un dato Muy llamativo Que el primero de marzo Cuando el presidente Tiene que inaugurar Las sesiones ordinarias Y tiene que concurrir Al Congreso Nacional Para dar su discurso Está evaluando el gobierno Hacerlo sin presencia De público Cosa que es inédito En la Argentina Y espero que revean Esa medida Y que así no suceda Para evitar Cualquier tipo de incidente La tradición Siempre ha sido Que después de dar El discurso En la asamblea De sesiones ordinarias Los presidentes Salgan a saludar Y bueno Habitualmente Hay gente Es un acto institucional No tome ninguna decisión Que dejen libres ¿Quién va a ir? A la plaza Ayer hablábamos ¿Te acordás Cuando hablábamos De la dictadura De una generación Nacida en democracia Que ya no concibe La violencia Como método De construcción política Bueno Tal vez nos equivocamos Sigue habiendo Actores sociales Y políticos del país Que todavía ven En la violencia Una forma de expresarse Y sabemos que no es la salida ¿No? Claro Me parece lamentable El sector de izquierda Ate de Río Negro Sectores de la UOCRA Que también estaban ahí Lo primero que hicieron Fue bloquear El ingreso al aeropuerto Durante varias horas Estuvo bloqueado El aeropuerto de Viedma Y después terminaron Tirando abajo el vallado Para poder llegar A Macri También hay que decir Que es muy floja La seguridad de Macri Muy floja Macri tiene un triple anillo De seguridad El primero Lo controla Casa Militar Se llama José Luis Joffre El segundo Es el grupo Alcón Y el tercero Las fuerzas de seguridad Locales En este caso No falló Pero en las tres veces Anteriores Habían fallado Dos de los tres anillos Me parece que lo tienen Que revisar Mucho más con eso En cualquier lugar del mundo Una persona le tira Una piedra a un presidente Va preso Obviamente ¿Y por qué acá no? Bueno, acá va Uno ve las escenas Ahí actúa la policía También se escucha Una cantidad de críticas Cuando la policía actúa Y hace eso Que está bien que haga Si vos atacás A un funcionario público Y más al presidente De la nación Acá en Cuba En cualquier lugar Vas preso En todos lados Entonces La gente de Ate Si tiene una cantidad De formas de expresarse No puede expresarse Tirándole piedras A la camioneta De un funcionario Y menos del presidente Sí Logrado el cometido De que estemos hablando De todo esto Y no de lo que sucedió Ahí en el sur ¿No? Que esperemos Que no sea un blef Como el plan Belgrano Norte O sea Que el plan Patagonia Efectivamente Tenga un Auspicioso Digamos Desarrollo Para la región Y no como sucedió En el norte Ahora Pareciera que hay un plan Para seguirlo a Macri Y que ocurran Este tipo de Episodios violentos ¿No? En determinados lugares Sí A ver Es cierto Que hay un sector Minoritario Que quizás actúa En estas situaciones Con violencia Pero me parece Que el germen De la violencia Es mucho mayor Que ese sector Minoritario Y estuvo muy influenciado Por todo lo que pasó En la última década No nos olvidemos Que la política Del escrache Fue una política Permanente Para el que pensaba Distinto Ya sea Desde algunos medios Públicos Como directamente Con acciones concretas Yo recuerdo En Plaza de Mayo Carteles de periodistas Donde se le O sea A los chicos A los chiquitos Vayan y escupir Vayan y escupan Entonces Desarmar esa cultura Va a llevar tiempo Va a llevar tiempo Sí A ver Por favor Diego No Bueno Ver estas imágenes La verdad que Pareciera un retroceso Sí Total Un espanto Y más Y más en el interior Donde en general Ahí te diría Como menos violencia social Que por ahí En algunos sectores De las grandes ciudades Entonces La verdad que Es complicado verlo Es feo ver a un presidente Este O Cristina Digamos Incluso mismo Hubiese sido el mismo caso O sea Es feo Ver un presidente agredido Que no se puede Digamos que no se puede mover No digo que vaya A un lugar Donde sabe Que va a haber Digamos Alguna U otra manifestación Pero básicamente Es muy feo Ver a un presidente Que no se puede mover Porque le pueden tirar Una piedra Y demás Igual coincido con lo que Decía Renaza Esto pasa en Cuba Bueno, claro Obviamente Obviamente Pero es que en realidad Toda la escena ¿Y por qué sigamos tan lejos Acá con Bueno, yo coincido Con lo que dice Digamos Me parece que Hay una Hubo un abono Te diría Se abonó mucho Esto de la violencia De muchas maneras Yo como periodista Te digo A mí Yo escribí un libro Sobre De Vido Cuando De Vido En 2007 Y no la pasé bien De verdad Bueno, digamos Tuvimos una cantidad De situaciones Y demás Que digamos Las excusas Nos escriben Dicen los periodistas Si no escribimos Nada más que La información A la que llegamos Pero no fueron Momentos fáciles Digamos Hay mucha gente Hoy Te digo Me pasó hoy Para cuando Estuve consultando a gente Por el tema De Bueno Lo que hablamos al principio Del tema El famoso tema Del concurso Del correo Que hay gente Que prefieren opinar Pero no porque tengan miedo De lo que les haga El gobierno O en su caso El kirchnerismo Sino por este escarnio público Que hay muchas veces En redes sociales Y demás Y descalificaciones Fáciles Y adjetivadas Entonces Realmente es una sociedad Que realmente Hay mucha violencia Igual Uno es un demonio Y lo que vos decías Digamos Es feo ver al presidente agredido Y es feo ver A un manifestante detenido También Digamos Toda la escena La composición De ese cuadro Es un retroceso Yo no hablaría De sociedad Por empezar Con grupos minoritarios Que hacen esto No ¿Sabés por qué? Mirá Yo te digo ahí Pero dejame terminar una idea Sí, pero te digo una cosa primero Yo soy una persona Que se mueve en la calle Tongo el subte Yo no tengo guardaespaldas No me muevo Y a mí por ahí me conocen Y no sé qué Yo nunca tuve ningún problema Gente que se acercó Que me dice Esto está mal Esto está bien Las dos veces que yo tuve un problema Era en marchas ¿Entendés? Entonces hay sectores minoritarios De la sociedad Sindicalizados a veces O grupos sociales O grupos Pero son grupos minoritarios La sociedad en sí No tiene este tipo de reacciones Violentes A ver A esto no La sociedad es violenta Son grupos minoritarios Yo no digo que sea Toda la esquina No estoy diciendo eso Lo que digo es que El nivel de comunicación En el que ha entrado la sociedad Básicamente es la violencia Hay poca Es agresiva Claro Hay digamos Diría No hay una escena Digamos Favorable al diálogo Bajo el anonimato Sobre todo Pero mirá Bajo el anonimato Que la cara Obviamente Con el anonimato Mirá Tiendo en cuenta lo que dice Diego Acá muchas veces Han venido Por ejemplo Venezolanos Imaginate Venezolanos Que apoyan al gobierno Regimen De Chávez De Maduro Y los que están en contra Y ellos discuten Pero con una altura Y un respeto Que nosotros estamos muy lejos Si somos diferentes Ahora Una cosa es la discusión apasionada El intercambio Hasta la chicana Ahora Tirarle un piedrazo A un presidente de la nación Sea el presidente del mundo Que sea Es un acto Gravísimo A Trump le tiraron piedras En la asunción O al auto de él A muchos En cualquier parte del mundo Le tiras un piedrazo al presidente Y vas preso Coincido En cualquier parte del mundo Un gobierno Toma las decisiones Que tomó este gobierno Y tenés dos millones de personas En la calle Bueno Esa es una decisión Bueno No hubo dos millones Por ahora Es una decisión No es un grupo minúsculo Es una decisión Así como salió El violento es el gobierno Violento es el gobierno Que te aumenta la luz Que te aumentan los peajes Así como salió Un millón de personas A la calle Con el gobierno de Cristina Violento es el gobierno Es interesante Digamos Es interesante Porque en realidad Es un poco la chicana Que entiende la violencia Y está bueno Digamos que Se exponga así cruelmente Como la expone él Que hay poca posibilidad Que digo que la gente Sale a protestar a las calles Cuando es injusto Lo que están decidiendo Hay poca posibilidad Hay poca posibilidad de diálogo Cuando digamos O sea Cuando vos hablás con alguien Y la única respuesta Es la exclamación Bueno Ahí Retirate Porque no hay posibilidad de diálogo Y eso pasa muchas veces En la Argentina ¿No? Realmente Hay una Te diría una Yo creo que hay una saturación De esa De ese discurso así violento O digamos De la chispa Que bien usa Él como para encender el debate Y demás Y que yo la respeto Digamos No la comparto obviamente Pero la respeto Hay una saturación de eso Pero también hay una incapacidad De desarmarlo Entonces es muy difícil avanzar En una sociedad Que está trabada Ante esta circunstancia ¿No? Y te digo Pasa en un programa político Y pasa en un Lo mismo que está pasando ahora Pasa en un grupo de chat Y pasa En un asado Con tus amigos Con tu familia Con tu familia El domingo Sí La doctora 10 segundos Coincido Quiero rescatar Totalmente lo que está diciendo Diego Coincido Suscribo Pensemos en lo que está diciendo Es muy importante Lo que él está diciendo Incluso en este programa La referencia que vos hiciste Al dictamen técnico A la fiscal Solo porque no te quiero Estigmatizar Todos nos equivocamos en esto Dijiste que quien escribió El dictamen Era un mono Hacemos esto todo el tiempo En vez de discutir argumentos La democracia Todos tenemos derecho A deliberar Y discutir Discutamos argumentos No cosas Hoy la gente gritaba La fiscal es de justicia legítima Entonces argumentos Argumentos son argumentos No falacias a domingo Todos debiéramos comprar Un libro de lógica No te confundas Y escuchar Pero dijiste Era un buen argumento técnico Pero dijiste que era un mono Y no lo podés revertir Porque seguro que no sabés Dibucar un cero con un bajo Demostrame Vamos Dale Te os quiero verte con un Excel Dale Te desafío a hacer una fórmula En el Excel Vamos Te desafío a hacer algo En el Excel Dale Dale Te desafío a hacer algo En el Excel Vamos Pero no sé si lo festejaría De nuevo Discutamos razones Discutamos Está equivocada Le está diciendo Una mamá del tamaño Una casa Pasó muchas gracias Era el cero con un bajo Pasó brillante Por favor Mirálo ¿Puedo responder? Un minuto Un minuto ¿Puedes creer? Que en el marco Lo que estamos hablando Salga con él A ver Santiago Pioti Pioti Los gritos Son el alma De los cobardes De los que no tienen razón Los gritos Los gritos Son el alma De los cobardes Por el otro lado Que alguien diciendo Una barbaridad Es una gansada El tamaño de una casa Vamos Dejemos de joder Con la políticamente correcta Dijo una gansada Se lo tenés que decir En la cara Igual que Brancate Dijo una gansada Basta Cortamos todos los micrófonos Por favor No vayan a pensar mal ¿Qué están pasando? ¿Qué pasa entre ustedes? Ahora Gloria y se asice Pico 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 Que lo cumpla feliz Gracias a la gente Gracias 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 La Dorita Pico 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 Gracias Despecar la ropa de Liguria Como toda la noche Gracias Liguria Sigan con los chicos De Infama Recargado Sigan América No hay Infama Recargado No hay desfile Sigan con el desfile Mañana Sigue Infama Recargado Desfile a continuación Chau